Las autoridades de salud de México reportaron ayer 1,165 nuevos fallecidos relacionados al coronavirus, elevando la cifra de muertos a 129,978, con lo que México se mantiene en el cuarto país con más descensos a causa del virus en el mundo, solamente detrás de Estados Unidos, Brasil e India. Antes de las cifras, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México han podido enfrentar mejor la pandemia. Así dice todavía la hipócrita del presidente, es que no ponen en contexto. En contexto, somos el primer país de Latinoamérica, de América hispanoparlante para excluir a Brasil. Somos el país que tiene más muertos, pero no se preocupe, Hugo López-Gatell se va a ir a Argentina, ahora otra vez, al parecer de vacaciones.